VENGO POR EL ANUNCIO Vengo por el anuncio ¿Cómo te llamas? Mario Mario Moreno ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear A lo mejor lo tuyo no es el bof La verdad, parecías torero Ándale, torito No le tocas miedo ¡Vamosito! ¿Y para qué haces todo esto? ¿A poco piensas que mi vocación es la escoba? Pues no Prométeme una cosa Que cuando seas alguien importante me vas a llevar contigo Les encantó tu estilo Pues tienes que practicarlo No, 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 por favor, sigue siendo tú mismo Aquí me tienen delante de ustedes Y a pesar de ser tan pollo Tengo más plumas que un gallo Tengo un gran producto aquí Cantien Plus no es simplemente un gran producto Es la persona más amable en México, España y la resta de Latinoamérica Tengo que estar bailando contigo Tengo que estar bailando contigo Tengo que estar bailando contigo Toda la vida Ahí está el detalle Ahí está el detalle